¡Patsy! ¿Dónde andas? ¡Hueleja! Perdóname por dejarte, pero no te quiero como yo pensaba. Adiós. Adiós. Patsy. 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 Buenito el aplauso, cariñoso Gracias Alex, gracias Link Quizás también dudé Cuando yo más me divertía Quizás yo desprecié Aquello que tanto quería Hoy sé qué firme fui Y que prometé ser como era Y así logré vivir a mi manera Porque sabrás que un hombre al fin Conocerás por su vivir No hay por qué hablar, ni qué decir Ni recordar, ni qué fingir Puedo seguir hasta el final A mi manera ¡Suscríbete al canal! Te miré, estabas tan bonita, tan sensual Te imaginé ajena y me hizo mal Ay, ay amor, ay, ay que dolor Que tarde comprendí, contigo tenía todo y lo perdí Te miré, con tu mirada al viento y tu luna Y al ras de tu escote, tu luna Ay, ay amor, ay, ay que dolor Hoy muero de pensar que no voy a ser yo al que vas a amar Y estos sueños me hacen tan bonita, tu luna Y al ras de tu escote, 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 tu luna Contigo tenía todo y lo perdí Contigo tenía todo y lo perdí Te miré, me confundió el llanto Que robo, surgió una esperanza Pero no, no, ya no hay amor No, y fue mi error Y hoy muero de pensar que no voy a ser yo al que vas a amar Y estos sueños me hacen tan bonita, tu luna Y al ras de tu escote, tu luna Y al ras de tu escote, tu luna Y al ras de tu escote, tu luna Y el ras de tu escote, tu luna Contigo tenía todo y lo perdí Te mire, me confundió el llanto Que ruido, surgió una esperanza pero no No, ya no hay amor, no hay penerro Y hoy muero de pensar que no voy a ser yo el que vas a amar Esto se lo... Contigo tenía todo y lo perdí Contigo tenía todo y lo perdí ¿Vale? Contigo tenía todo y lo perdí ¡Patsy! ¿Dónde andas? ¡Huereja! Perdóname por dejarte Pero no te quiero como yo pensaba Adiós ¡Patsy! El día que te encontré me enamoré Tú sabes que yo nunca lo he negado Con saña me lograste enloquecer Y yo caí en tu trampa ilusionado De pronto todo aquello se acabó Faltaste a la promesa de adorarnos Me hundiste en el olvido por creer Que a ti Que a ti no llegarían jamás los años Por tu maldito amor Por tu maldito amor No puedo terminar con tantas penas Quisiera reventarme hasta las venas Por tu maldito amor Por tu maldito amor Por tu maldito amor Por tu maldito amor No logro acomodar mis sentimientos Y el alma se me sigue consumiendo Por tu maldito amor Por tu maldito amor Por tu maldito amor Por tu maldito amor No quiero que regreses nunca, no Por tu maldito amor Prefiero la derrota entre mis manos Si ayer tu nombre tanto pronuncié Hoy mírame rompiéndome los labios Por tu maldito amor Por tu maldito amor No puedo terminar con tantas penas Quisiera reventarme hasta las venas Por tu maldito amor 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 No logro acomodar mis sentimientos Y el alma se me sigue consumiendo Por tu maldito amor 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 Gracias por ver el video 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 Puedo seguir hasta el final Te miré Estabas tan bonita Tan sensual Te imaginé ajena y me hizo mal ¡Ay, ay, ay, amor! ¡Ay, ay, qué dolor! Hoy muero de pensar que no voy a ser yo al que vas a amar Y estos sueños y me hizo mal No sé, no sé, comienzo y me hizo mal Te miré, perdón, fue mal Contigo tenía todo y lo perdí Contigo tenía todo y lo perdí Te miré Me confundió el llanto que rodó Surgió una esperanza pero no No, ya no hay amor No, y fue mi error Y hoy muero de pensar Que no voy a ser yo al que vas a amar Estos sueños me hacen más, no me lo crees Jamás no lo crees No, ya no hay amor No, ya no hay amor No, ya no hay amor Contigo tenía todo y lo perdí Te miré Me confundió el llanto que rodó Surgió una esperanza pero no No, ya no hay amor No, y fue mi error Y hoy muero de pensar Que no voy a ser yo al que vas a amar Esto se lo... Contigo tenía todo y lo perdí Contigo tenía todo y lo perdí T�A ¿Cómo te harás traído? ¿Cómo te harás traído? No, ya no hay amor Gracias por ver el video. 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 Gracias.